vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic bloteca gran día que vamos a celebrar hoy aquí todos juntos analizando la nueva colección de magic que sale oficialmente el 30 de julio en magic arena y que bueno además de salir el 30 de julio supone por primera vez en la historia de magic la rotación de standard en pleno verano cosa que va a ser bastante extraña y bastante peculiar además de ser una colección extraña porque es una colección en la cual no hay humanos y todo está convertido en animal y eso puede ser interesante como mínimo a nivel artístico a nivel lore al nivel todo no da todos los sentidos comenzamos a el análisis de la nueva colección de magic bloom barrow una colección de temática furra que sale el 30 de julio como decían magic arena y con la cual rotan de fuera de estándar las cuatro colecciones más antiguas vamos a comenzar el análisis del color blanco ya sabéis que voy a intentar enfocarme siempre en estos análisis en el formato estándar pensando en magic arena es decir pensando más bien al mejor de una partida aunque bueno si hay que hablar de banquillo se habla y si hay que dar algún detalle sobre que una carta es buena y limitado pues también lo voy a dar pero no va a ser el objetivo principal no voy a hablar de otros formatos en principios salvo excepciones y tampoco voy a hacer este vídeo dedicado orientado a formato limitado ya haré un vídeo específico para formato limitado cuando es preferiblemente cuando haya jugado la colección en formato limitado o al menos lo haya intentado jugar un poquito bien y nada como decía vamos a comenzar con el color blanco espero que la colección esté bien vale otra cosa que aviso voy a intentar leer bien las cartas ya sabéis que las cartas de magic últimamente tienen textos larguísimos es fácil que cometa algún fallo leyendo alguna carta estoy aquí solo no me está ayudando nada pero afortunadamente estoy grabando este en directo así que si hay alguien por ahí que ve que comete algún fallo leer alguna carta el chat sé que va a estar ahí para salvarme la vida un poquito porque cuando hago estos análisis offline que no los hago en directo nadie me dice oye tal que has leído mal tal cosa voy a intentar que esté todo bien leído como os comentaba otra cosa importante es que voy a dar mi opinión personal o sea decir puede que acierte puede que me equivoque es simplemente una primera impresión de las cartas porque otra cosa que aviso muy importante es que no he visto ni una sola carta de esta colección de las que voy a dar a continuación para mí va a ser la primera vez así que es una vídeo reacción a la colección de magic que sale ahora en muy poquitos días una vídeo reacción totalmente natural bueno he visto a lo mejor las cuatro o cinco cartas que anunciaron hace hace tiempo y una o dos cartas que he visto por ahí publicadas en alguna red social pero si la colección tiene 270 cartas 265 no las conozco o 262 algo del estilo así que todas nuevas para mí vale venga comenzamos con ello comenzamos con la primera carta ahuyentar la calamidad por dos instantáneo destruye la creatura objetivo con fuerza o resistencia cuatro o más este tipo de cartas suelen estar más orientadas a formato limitado pero no son malas tampoco para formato estándar para formatos construidos siempre y cuando el metajuego lo requiera es decir si en estándar por ejemplo hay un mazo que está lleno de criaturas grandes de fuerza o resistencia cuatro o más seguramente sea una carta que se juegue de banquillo bueno e incluso podría llegar a jugarse de bases y la cosa se desmadra bastante con una carta en principio como digo más para limitado que para construido pero igualmente jugable en construido anciano de la conejera por dos es un 2-2 clérigo y conejo vamos a encontrarnos muchos conejos comadrejas muchos bichines y bueno nos vamos a ir viendo con análisis bueno como decía por dos es un 2-2 que pagando cuatro le da más uno más uno a todas las criaturas que tú controlas o sea hace una especie de efecto cruzada a cambio de cuatro de maná es un coste muy alto pagar cuatro de maná para dar más uno más una tus criaturas así que esta carta está común está claramente diseñada o pensada para destacar en formato limitado en formato limitado es bastante bastante buena o sea es decir es la típica carta de relleno para los primeros turnos de la partida con luego una buena habilidad a largo plazo no está mal para limitado para construido no pasa el corte ni de broma de hecho la carta que vamos a ver a continuación que ya la estoy viendo de reojo armiño de las hojas rutilantes por dos otros 2-2 en este caso soldado con madreja creo que es bastante mejor para construido y aún así no creo que pase el corte de lo que hoy se exige para una criatura de construido 2-2 por dos de maná daña primero vínculo vital realmente unas habilidades muy buenas estadísticas muy decentes y una criatura que si nos remontásemos 15 añitos 10 15 añitos al pasado de magic en estándar pues seguramente en estándar vería juego pero como digo magic ha cambiado mucho y ahora una criatura blanca simplemente con buenas estadísticas y habilidades de combate buenas no es suficiente para que sea jugable por cierto es soldado no sé si sigue habiendo mazo de soldados en la temporada siguiente ahora con la rotación pero es probable que haya mazo de soldados bueno pues podría ser un soldado que pudiera entrar porque mazo de comadrejas es que va a haber muchos mazos tribales como digo no he visto el resto de la colección yo no sé si va a haber mazo de comadrejas o mazo de conejos pero desde luego para un mazo tribal es buena criatura de relleno esta no el conejo creo que se queda un poco atrás pero esta si daña primero vínculo vital es que son buenas stats son muy buenas habilidades no bueno stats 2-2 por 2 y luego buenas habilidades como digo para el combate seguramente a ver en limitado es casi podríamos decir prácticamente una bomba esta carta en limitado es muy buena en limitado en limitado va a mandar mucho en mesa esta carta pero en construido como digo se queda un pelín corta para lo que se exige hoy en día no bueno siguiente carta avanzadilla de bigovalle otro en este caso ratón bardo ratón de tipo de criatura por 4 de maná es un 3-4 primera carta rara que vemos y primera nueva habilidad o nueva palabra clave de esta colección que nos encontramos valentía que hace valentía dice siempre que la avanzadilla de bigovalle sea objetivo de un hechizo o habilidad que controlas por primera vez cada turno o sea si tú le haces objetivo la primera vez por turno miras 5 cartas del top del mazo y puedes mostrar una criatura de coste 3 o menos ponerla en el campo de batalla criatura de coste 3 o menos ponerla en el campo de batalla si es tu turno o sea durante el turno del rival durante tu turno sí y si no la pones en el campo de batalla la pones en tu mano puedes elegir ponerla en juego o no por ejemplo si lo has hecho en el turno del rival te la pones en mano si lo haces en tu turno la pone en juego no y el resto en el fondo del mazo en un orden aleatorio desde luego tiene una habilidad muy buena una vida que puedes activar mejor dicho que puedes disparar primero en tu turno y luego en el turno del rival se la puedes hacer dos veces realmente por turno completo no bueno es una buena es una buena habilidad como digo de pura ventaja de cartas y pone la criatura directamente en la mesa la cuestión la dificultad de que este avance ya dirigo vaya que me parece buena carta así leída de primera me parece una carta muy muy jugable muy muy interesante habrá que ver si hay un mazo de ratones o un mazo blanco de criaturas pequeñas lógicamente de coste 3 o menos que haga mucho objetivo a sus propias criaturas para poder aprovechar o abusar de esta habilidad de esta habilidad que posee no tiene simplemente que hacer objetivo con un hechizo o con habilidad con habilidad es mucho más sencillo que con hechizo con habilidad puedes por ejemplo equipar se considera habilidad que hace objetivo es muy sencillo equipar hay equipo hay equipos muy baratos no y todo ese tipo de cosas no bueno una carta interesante y que puede dar más poder lugar a un mazo así de ventaja de cartas supongo que tribal de ratones sería lo más interesante bueno aquí tenemos a continuación tenemos a beza la primavera prometida que es un pedazo de alce elemental 4 5 por 4 de maná o sea buenas estadísticas para su coste y con un montón de texto el texto dice cuando entre ya no dicen por cierto no se lo sabéis que han cambiado para esta colección y muchas gracias por esa sub impopadit hombre impopadit siempre digo impopadit porque lo leo literal vale muchas gracias por esa sub nueve meses ahí nuestro bebecito bueno sigo sigo por aquí como digo no sé qué estaba diciendo pero sigo perdonadme ah bueno sí lo que han cambiado que ya no se dice cuando entre en juego eso ya era antiguo luego lo cambiaron cuando entre en el campo de batalla pues también lo han vuelto a cambiar se han cambiado esa frase ya es la tercera vez la tercera frase distinta que tenemos y es cuando entre porque lo han cambiado a cuando entre una palabra tan escueta una expresión tan escueta pues lo han cambiado para que les quepan aún más frases y más texto y más palabras en los textos de las cartas es evidente que es eso fijaos el avanza ya vigo valle tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez líneas de texto y yo creo que con las letras muy pequeñitas y esta pues le pasa un poco más o menos lo mismo han resumido cuando entre en el campo de batalla a entre para que les quepan más palabras todavía más frases bueno creas una ficha de tesoro si un oponente que con si un oponente controla más tierras que tú o sea necesitas que el oponente tenga más tierras y entonces creas tesoro ganas cuatro vidas si un oponente tiene más vidas que tú vale interesante para mazo defensivo el poner en mesa por cuatro de mana un cuatro o cinco que te da cuatro viditas está genial sobre todo esta criatura la ves bien 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 si sale el rival porque va a tener también más tierras entonces te pone la ficha de tesoro en muchas ocasiones claro crea dos fichas de criatura pez azules si un oponente controla más criaturas que tú y roba una carta si un oponente tiene más cartas en la mano que tú esta carta es una bomba esta carta la aveza la primavera prometida es una bomba es que hace cuatro cosas o sea hace fichas de tesoro vidas tokens 1-1 y robar ya sé que nunca o casi nunca vas a conseguir disparar esas cuatro habilidades no no se van a resolver esas cuatro cosas pero con que haga en una partida normal habitual dos de las cuatro y además es que hace justo lo que necesitas si el rival tiene más vidas que tú es porque las tuyas están bajando probablemente pues te da vidas si el rival tiene más criaturas que tú es que te está sobrepasando pues pones criaturas si el rival tiene más cartas que tú es que tiene ventaja de cartas sobre ti pues te da cartas la verdad es que la carta es muy muy versátil no sea como que en todas las situaciones posibles te va a dar justo lo que te falta o aquello en lo que el rival te está ganando igual a la partida es una carta que igual a la partida me gusta mucho esta vez a la primavera prometida y la veo entrando en mazos de control o agro control midra install y en mazos de criaturas incluso no sé si habrá al final mazo tribal de alces o mazo tribal tribal de elementales porque no he visto la colección o sea no sé qué alces habrá o qué elementales sí sé que esta colección es muy tribal obviamente pero no sé qué otras cartas habrá pero wow cartonazo creo que de momento es un comienzo muy fuerte para el color blanco hemos pasado aquí carta que es jugable para banquillos yo creo el alientar a la calamidad el armiño de las hojas rutilantes posiblemente no vea juego pero es una de esas cartas molonas que por dos son dos dos daña primero bien club vital dices pues poco más se le puede pedir una criatura de coste 2 en cuanto a combate y me gusta la avanzadilla y sobre todo beza bueno bueno comenzamos bastante bastante fuerte no es vamos a la siguiente carta buenas buenas migas por un manablanco es un instantáneo que dice regala una comida creo que sí que he visto la nueva palabra clave gift o regalar no pero no sé cómo funciona porque la he visto de pasada en alguna red social y no he visto ninguna carta realmente no vamos a ver es un instantáneo por un manablanco que te permite regalar una comida en qué consiste en qué consiste esto de regalar bueno es muy obvio muy lógico la habilidad de regalar consiste en darle algo al rival creo y si le das algo al rival entonces tu carta hace más no dice puedes ofrecer un regalo a un oponente al lanzar este hechizo al lanzarlo vale bien si lo haces ese oponente crea una ficha de comida antes de los otros efectos de la carta no bien o sea le das una ficha de comida al rival vale ese es el regalo que le haces y supongo que si le das esa ficha de comida al rival ese regalo la carta hace algo más que si no le das el regalo dice la criatura objetivo que controla se obtiene más dos más dos hasta el final del turno ver por un manablanco instantáneo más dos más dos es muy habitual pero el extra es lo nuevo no si ofreciste el regalo esa criatura también gana la habilidad de indestructible hasta el final del turno bueno pues es una muy buena carta de protección está buenas migas creo que es una buena carta como truco de combate a ver obviamente buenas migas es una carta más diseñada para formato limitado que para construido pero no olvidemos que en construido es bastante habitual jugar cartas de coste 1 que sirven para proteger criaturas específicas no esta lo hace bastante bien dando indestructible la pega da una ficha de comida pero es una ficha de comida salvo algo muy específicos a mazos muy concretos en general tampoco es que el rival lo vaya a aprovechar bastante así que buenas migas carta truco muy bueno para limitado obviamente el limitado esto es una carta muy buena y en construido jugable porque siempre hemos visto cartas de coste 1 jugables de este estilo no bien busca misiones de vallis por 2 tenemos un guerrero conejo 2 3 de estadísticas o sea que por encima de lo que se pide a un coste 2 a un coste 2 le pedimos que sea un 2 2 no pues un poquito por encima 2 3 siempre que uno o más otros conejos no se cuenta a sí mismo tienen que ser otros conejos murciélagos aves y o ratones que controlas entren al campo de batalla adivinas 1 o sea el mismo el mismo no dispara adivinar 1 son las otras criaturas que vayan entrando después y valen murciélagos aves y o ratones vale de acuerdo dice que los otros conejos murciélagos aves y o ratones que controlas lo tienen más uno más uno que tenemos un comandante de bichines comandante de bichines lo malo él es conejo conejo guerrero pero es el comandante es un comandante para muchos tipos de criaturas conejos murciélagos aves y ratones para cuatro es un comandante de cuatro tipos de criaturas vale no tengo ni idea de cómo es la colección como se ha comentado porque es la primera vez que la estoy leyendo estoy seguro de que el busca misiones de bayis se va a jugar seguro porque algo a ver si me haces una colección en la que todo es tribal tiene que haber algún mazo tribal por narices y habrá algún mazo digo yo espero de conejos o de murciélagos o de aves o de ratones no hay muchas opciones de hecho actualmente en estándar antes de que salga blue barro ya tenemos al menos un murciélago muy bueno que es negro tenemos al menos otro conejo que es muy bueno actualmente en estándar no el cone corneo por ejemplo creo que es conejo no y tenemos aves aves habría que repasarlo pero seguro que hay algún ave que es buena y ratones buenos también hay alguno en el color rojo seguro que es es decente que es bueno o sea que este busca misiones de bayis es como la carta la carta comodín para cualquiera de esos mazos tribales potencialmente viables para estándar me gusta mucho esta carta obviamente y es que encima por dos de mana aguanta tres si lo pensáis la mayoría de comandantes si repasamos los comandantes jefes bueno comandantes jefes como los queréis llamar de la historia de magic casi todos en su mayoría han sido criaturas 2 2 o incluso menos o incluso uno unos pero estas 2 3 o sea que por sólo dos de mana es bastante interesante no así que veremos veremos cosas con busca misiones de bayis es mi apuesta el canalizador de esencias por 2 es un 2 1 clérigo y murciégalo antes lo he dicho mal perdonadme he dicho murciélago por error es murciégalo mientras hayas perdido vidas este turno lo cual es relativamente fácil si diseñas el mazo para perder vidas metes cartas de perder vidas fácilmente bueno el canalizador de esencias tiene las habilidades de volar y vigilancia o sea 2 1 vuela vigilancia bien siempre que ganes vidas pones un contador más uno más uno sobre el canalizador de esencias el otro murciélago bueno que hay actualmente que se ha jugado mucho en estándar tiene vínculo vital o sea es muy fácil que puedas ganar vidas a por cierto tenemos pain lands en estándar o sea es muy fácil perder vidas actualmente en estándar simplemente por las tierras las pain lands va a haber pain lands en estándar y luego criaturas con un vínculo vital vale o sea es fácil es fácil oyes siempre que ganes vidas le pones un contador más uno más uno guau es que claro ahora que caigo es la es un compañero de manada dajani que puede volar y tener vigilancia muy fácilmente vale vale claro claro no había pensado de esa manera pero es un compañero de manada dajani típica criatura que crece cada vez que ganas vidas o sea que este bicho puede crecer muy rápidamente como hemos visto en muchas ocasiones de hecho actualmente actualmente en estándar y un mazo de ganar vidas no es súper competitivo vale de acuerdo pero no es malo no es malo lo traje al canal hace cosa de un mes aproximadamente traje el mazo de ganar vidas no sé si fue mono blanco o blanco negro se puede hacer de dos maneras y era un mazo que a los mazos agros les gana a contra control va mal no el mazo de ganar vidas pero a los mazos agresivos les ganan bueno pues esto va súper bien y luego dice además que cuando muera por si fuese poco texto es decir cuando vaya al cementerio desde el campo de batalla pones sus contadores sobre el electro objetivo que controlas bueno esta es otra cartaza esta colección empieza muy fuerte a ver yo no he leído la colección como os digo pero si he leído comentarios de gente diciendo que la colección es realmente muy buena muy fuerte y desde luego que lo es llevamos ya tres o cuatro cartas que para mí son casi cinco estrellas de calidad no en sus formatos respectivos y este canalizador de esencias es otra carta que me atrevo a jugarme la y decir que se va a jugar 100% seguro en estándar porque primero puede entrar un mazo de clérigos que lo ha habido en estándar hace poco o de murciélagos fijaos de ganar vidas es muy 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 buena esta criatura encima cuando muere reparte los contadores más o menos los da los dona a otra criatura cinco estrellas canalizador de esencia se va a jugar seguro yo seguro que lo voy a jugar en un mazo de ganar vidas en cuanto salga la colección eso está claro cisne de la salvación por cuatro es un 3-3 destello es decir se puede jugar a bloqueo instantáneo vuela también es clérigo pero en este caso es ave vale por cuatro un 3-3 destello vuela siempre que el cisne de la salvación u otra criatura no otra ave que controlas entre al campo de batalla o sea cuando él entra ya hace su habilidad y con otras aves también exilias hasta una que otro objetivo que tú controlas sin la habilidad de volar y la regresa al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador de volar sobre ella al comienzo del próximo paso final que me estás container pero esto es otro cartonazo es como el ángel resplandeciente por cuatro es un 3-3 destello vuela ave que ya hemos visto que hay sinergias de aves aparte de las sinergias de clérigos que hay en estándar de que las hay bueno no sé si rotan ahora las sinergias de la mayoría de las sinergias de clérigo a lo mejor rotan no con un instante bueno de igual mazo de clérigos puede ser una opción hace un blink a una criatura objetivo que controlas que no vuele pero hace blink a una criatura que contrasa para el efecto que sea para salvarla de un removal o para para habilidad de entrar en juego o es buenísima pero es que también funciona con cualquier otra ave que juegues otra otro cisne de salvación y de hecho si haces un segundo cisne de la salvación lo haces dos veces o sea se dispara dos veces la vería ahora qué buena vaya fila vaya tres cartas estoy alucinando estoy alucinando es que qué nivel tiene el color blanco estaban los 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 seguidores del color blanco los fanáticos del color blanco llaman ya un tiempo diciendo es que el color blanco es que lo están maltratando que es que no nos sacan nada para el color blanco tomad tomad por el color blanco lo que queráis o sea que deje ya no tienen derecho a llorar nunca más los magos de color blanco y cartazas guau qué cartazas vaya comienza de color blanco estoy alucinando me está encantando lo que estoy viendo han vuelto a romper no romper en el buen sentido han vuelto a a crear magic en esta colección estoy alucinando y no hemos hecho más que empezar quedamos 10 o 12 cartas a ver con coneja imprépida por tres es un 32 soldado y conejo que tiene la habilidad de criar uno es decir que puedes pagar uno adicional o sea como coste adicional a lanzar este hechizo o sea en lugar de jugarlo por tres lo puedes jugar por cuatro en cuyo caso crea una copia de sí misma 1 1 pero es una copia de sí misma por tanto poseerá las habilidades que tenga y aquí tiene habilidad de entrar en juego cuando esta criatura entra al campo de batalla la criatura objetivo de controlas obtiene más uno más uno hasta el final del turno no creo que sea una carta jugable en estándar aunque haya tribal de conejos seguro que hay conejos mejores que este desde luego hay soldados mejores que esta criatura y conejos seguro que si hay si es viable este no va a ser el conejo que va a hacer que el mazo sea jugable en estándar pero en limitado es una bomba en limitado por cuatro de maná es un 2 por 1 que da más uno más uno dos veces o sea porque entra el 1 1 y el 3 2 en limitado es una cartaza es una madre mía vaya común para el formato limitado para construido como digo creo que no aunque nunca se sabe nunca se sabe porque puede ser que luego al final resulta que el mazo de conejos se basa en meter muchos bichines más en mesa perdón y esto funcione pero parece que es más para para limitado que para construido convidante del rito cosechero convidante el que invita el que convida muy interesante del rito cosechero vale por tres de maná es un 3 3 ciudadano y conejo otro conejito 3 3 por 3 en este caso que cuando entre en juego u otro conejo entre al juego la criatura objetivo que controlas obtiene más uno más cero hasta el final del turno o sea él entra en juego y además uno más cero y luego cada conejo que metas en mesa también da más uno más cero por cierto por poner un ejemplo la coneja intrépida pone dos conejos al jugarla si pagas cuatro por ella porque se pone ella misma y además la copia parece parece que es fácil poner muchos conejos en mesa siempre se ha dicho eso que los conejos se reproducen mucho o sea que pones un conejo y luego vienen otros 12 conejos atrás vale entonces puede que estos más unos más ceros sean muy masivos igual que los más unos más unos de esta coneja intrépida no lo sé bien luego roba una carta si es la segunda vez que esta habilidad se resolvió este turno o sea si metes dos conejos en un mismo turno encima robas carta esta carta está combinante del rito cosechero creo que es mejor que la coneja intrépida aunque hay que reconocer que turno 3 el convidante y de turno 4 la intrépida es como el combo no vas a robar carta al jugar la coneja porque vas a poner dos conejitos en mesa le vas a dar más uno más si se va a jugar la coneja intrépida o sea bien saber yo dije la coneja no no la veo jugable para estándar depende de cómo sea el mazo dije también y depende de este tipo de cosas si va a haber criaturas como esta como este convidante o esta convidante la cosa va a funcionar claro es que la sinergia es más que evidente se van a disparar muchos más unos más ceros y más unos más unos que es un montón de ataque y resistencia para tus criaturas así que tus tus conejitos 1 1 van a ser mucho más peligrosos de lo que de lo que serían si no fuese por todas estas estas habilidades no coyote un brerrante por 5 de maná es un coyote elemental es el segundo elemental que vemos no sé si será hacer un mazo de elementos de elementales o no no sé si habrá mazo de coyotes o no bueno por 5 es un 3 4 por 5 de maná un 3 4 es bastante pequeño vamos a ver el texto que es lo que nos dice que cuando el coyote un brerrante entre al juego exhibe la criatura objetivo que controla un oponente hasta que el coyote un brerrante deje el campo de batalla este tipo de habilidades las hemos visto muy habitualmente en estándar en los últimos años en criaturas de coste 3 que son un 2 2 como por ejemplo el catarro brutal o el fantasma de la ruina de coste 3 pero es que esta es coste 5 dice además si esa criatura tenía una fuerza de 2 o menos le pones un contador más uno más uno al coyote de un brerrante lo que estaba diciendo es un coste muy alto para su efecto este coste lo hemos estado viendo más o menos en coste 3 recientemente de hecho hay un zorro también en estándar que hace lo mismo por coste 3 sí que puede ser que pongas un contador más uno más uno pero has seguido pagando 5 de maná así que esta carta este coyote un brerrante es una criatura muy buena pero claramente diseñada para formato limitado en estándar no es no parece que sea suficientemente suficientemente buena para pasar el corte porque hay otras opciones mejores supongo no bien dúo del vivicredo por 2 de maná es un murciélago ave que extraño que un murciélago sea un ave vale porque un murciélago es un mamífero y un ave no entonces es un poco extraño pero bueno por 2 es un no 2 que vuela y siempre que otra que tú la que controlas entre al campo de batalla ganas una vida bueno pues otra carta que es muy buena muy buena como murciélago porque hemos visto antes sinergias con mazos de ganar vidas de perder vidas de murciélago así que es una carta a ver no decir que sea muy buena vale pero es una carta pues eso potencialmente jugable en ese hipotético mazo de murciélagos del cual estamos hablando se jugará o no eso nunca lo podremos saber o sea es decir estamos leyendo las cartas una semana antes de que las puedas jugar no las estamos leyendo sin probarlas no hay que hacer muchas pruebas así y testear mazos y todo esto entonces puede que no se juega porque el mazo quizás no sea suficientemente bueno o porque haya murciélagos mejores o por lo que sea lo típico así que ya lo veremos a que son un dúo dúo de libicredo o sea que tenemos el murciélago por un lado y el ave por otro vale está diciendo por ahí el chat que efectivamente que por eso ahí es por donde se come no que son dos criaturas distintas unidas y unas a la carta no me había fijado no me había fijado en que había no me había fijado que era un pájaro y claro que iba con este vale vale ahora tiene más sentido yo me voy a contar lo que yo me había imaginado antes murciégalo murciégalo gracias por corregirme lo roceo que me estoy equivocando todo el rato en mi cerebro en mi cabeza perturbada yo me había imaginado que este murciélago y esta ave sabes hacían bebés y salía un murciélago ave vale o sea eso es lo que yo en mi cabeza había pensado no había pensado que se refería a las dos criaturas hay que dar con mi cabeza y muchísimas gracias roloceo roloceo ha donado 500 bits unos bits por el gran trabajo domingo esta semana intento verte siempre que puedo cara sonriente ya me ha salvado la vida ahí con lo del murciélago así que vamos ya con eso solo ya me habías hecho feliz ahora me has hecho mega feliz vale entonces ahora aquí tenemos otro dúo el dúo valeroso que es conejo y ratón pero porque hay un conejo y hay un ratón pues menos mal que me lo habéis explicado por ahí en el chat porque si no yo me imaginaba que este conejo va detrás del ratón con intenciones con sucias intenciones y sabe una nueva criatura que es mezcla de conejo y ratón eso es lo que mi cabeza perturbada dice por un mana es un 1-1 que pagando 1 y girándolo le da a la criatura objetivo más 1 más 1 hasta el final del turno habilidad que solamente solamente puedes activar como conjuro esta carta es injugable en estándar porque si lo que quieres es dopar criaturas seguro que va a haber mil formas mejores como ya hemos estado viendo en las cartas previas es una carta diseñada para formato limitado para formato limitado no es la bomba tampoco porque el hecho de ser conjuro le quita el factor sorpresa no lo puedes hacer en respuesta no lo puedes hacer cuando quieras o tienes que hacer a velocidad de conjuro y eso limita mucho la carta entonces bueno el limitado será bueno sea el limitado seguro que es una carta jugable y sobre todo porque el limitado seguro que también hay sinergias de conejos y de ratones y de cosas de ese estilo pero eso únicamente para formato limitado para formato estándar no es no creo que esto tenga ningún tipo de posibilidad de ser jugada en tereza de mabel por dos instantáneo la criatura objetivo tiene más dos más dos hasta el final del turno y hasta una otra criatura obtiene más uno más uno hasta el final del turno o sea es un buen truco de combate también claramente diseñado para formato limitado por cierto el dibujo es chulísimo me encanta este dibujo de esta carta pero como digo está claramente pensada para formato limitado como muy buen truco de combate porque es un truco de combate doble a dos criaturas le vas a dar más dos más dos a una y más uno más una otra pero en estándar en estándar si quieres dopar hay dopadores mucho mejores que eso vale quizás puedo poner esto más grande es que si lo pongo más grande me tengo que hacer yo mucho más pequeño y por cierto antes de continuar no me quiero hacer más pequeño vale no me quiero hacer más pequeño porque quiero que veáis mis nuevos cuadros el no soy capaz de señalar mis nuevos cuadros que tengo aquí detrás de mí vale el youth engine y la force of will que han quedado todos guapos ahí y estoy súper orgulloso de ellos y por eso no me quiero hacer más pequeño de todas maneras supongo que se ve suficientemente bien en una pantalla a lo mejor en pantalla de móvil no se ve tan bien bueno venga voy a voy a hacerme yo más pequeño para que se vean las cartas al completo y no me había dado cuenta de que quizás quien esté viendo esto desde una pantalla pequeña a lo mejor los textos de las cartas no se ven tan bien estaba pensando más en que veis y es mi bello rostro y mis preciosos cuadros aquí detrás y mi dormión con el gorro de toni toni chopper y mi gorro de panamá que por cierto hoy voy de panameño total llevo la camiseta de panamá y el gorro de panamá que tengo ahí bueno entonces creo que lo importante no es que se me vea a mí sino que es cierto lo importante es que se vean las cartas lo hacemos un poquito más grande y ya está no siguiente carta escuadrón aventajado por 3 de manada tenemos un caballero ave 1-3 que vuela daña dos veces vigilancia vale aquí voy a hablar yo en defensa de esta ave primero es un caballero y hay mazo de caballeros que no no hay que desdeñar ave puede haber un mazo de aves pero segundo lo que o sea por último lo que más me interesa de este tipo de criaturas y lo digo siempre cuando una criatura daña dos veces se vuelve enormemente peligrosa porque no es que pegue uno es que pega dos vale y si le metes un más tres o un más seis o lo que sea pues no son más tres o un más seis es el doble y el doble es mucho más que lo de lo que parece vuela y vigilancia además se puede atacar y bloquear y además también tiene vuela por tanto tiene un tipo de evasión no creo que sea una carta jugable para estándar vale yo creo que es una carta que ojo en limitado combinadla mira 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 la combinas con el dúo valeroso que es una carta muy mediocre realmente pero bueno es jugable en limitado pues el dúo valeroso se vuelve especialmente valioso además de valeroso en combinación con este tipo de criaturas escuadrón aventajado en limitado ojo a esta pequeña bomba para formato limitado porque hay tantos dopadores o sea hemos visto 15 cartas y todas dopaban muchas de ellas así que esta carta es muy peligrosa para formato limitado no creo que en estándar vaya a ser jugada porque supongo que habrá otras opciones mejores o lo que sea pero pero en limitado me parece muy buena espadachina floridiestra por un mano blanco tenemos un soldado ratón que es un 1 2 y que tiene cría 2 vale es decir puedes pagar dos manas adicionales al jugarla y entonces te crea una copia de sí misma pero con las estadísticas reducidas a 1 1 o sea más pequeñitas no bien tiene la habilidad además de valentía siempre que esta criatura sea objetivo de un hechizo habría que tú controlas por primera vez cada turno solamente una vez por turno todos los ratones que controlas obtienen más uno más cero hasta el final del turno vale por es buena esta carta por humana es un 1 2 bien con una buena habilidad de valentía solo para todos los ratones simplemente tienes que hacer el objetivo lo cual supongo que será relativamente fácil ejemplo de hacer el objetivo pues con un hechizo que dope o con un hechizo que proteja o bueno solamente una vez por turno pero no creo que sea tan grave el mismo ratón o sea también se lo hace a sí mismo el crecer vale o sea sería un 2 2 a todos los ratones para un mazo de ratones no lo veo imposible y además dices bueno el primer turno hace esto pero es que de tercer turno juegas dos copias un 1 2 y un 1 1 y funciona de la misma manera y ya puedes hacer objetivo a cada una de ellas mira por ejemplo esta carta que he dicho antes la entereza de amabel he dicho nada esta entereza amabel si es un truco de combate muy bueno pero es solo para limitado cuidado cuidado porque hace objetivo a dos criaturas o mejor dicho puede hacer objetivo a dos criaturas más 2 más 2 y más 1 más 1 combinada con la espada china floridiestra se lo puedes tirar a la original y a la copia 1 1 que pone de sí misma haciendo objetivo a las dos dando más 1 más 0 con cada una de ellas por tanto más 2 más 0 a todos los ratones el mazo de ratones parece que va a ser tremendamente explosivo y que de la nada de 3 o 4 ratoncitos 1 1 te puede pegar de 20 fácilmente le veo potencial al mazo de ratones con lo que estamos viendo y esta carta entraría en esa estrategia tan agresiva que estamos comentando parándula del vilano por 3 de mana es un 3 3 no sé si es un error porque pone vilano en lugar de villano pero también es cierto que pone vilano con mayúscula así que es un nombre propio este vilano no es de villano es vilano de nombre propio bueno el caso por 3 es un 3 3 bardo ratón siempre que ataque endereza el permanente objetivo que no sea tierra carta para formato limitado es buena por 3 es un 3 3 en cuanto a estadísticas es ratón para ese hipotético mazo de ratones y la habilidad no es muy buena no sea atacar para enderezar algo para empezar una criatura o algo del estilo ni siquiera endereza tierras no lo hace demasiado bueno esta sí que es para formato limitado donde pues bueno es una buena un buen cuerpo no por 3 de mana como se suele decir grajilla salvadora por 3 es un 3 1 que vuela clérigo ave siempre que la grajilla salvadora u otra criatura que controlas con la habilidad de volar muera o sea es decir cuando ella muera o cualquier otra voladora muera regresas otra carta de criatura objetivo con menor valor de mana de tu cementerio directamente al juego se hace hace reanimate directamente del juego no estoy seguro de que esta carta sea suficientemente buena y el problema de que tiene la carta es que por 3 es un 3 1 vuela nada más y tiene que morir para hacer su efecto vale muchas veces las criaturas no mueren en magic sino que son exiliadas subidas a la mano o lo que sea y luego necesitas tener en el cementerio una criatura de coste menor vale que poder reanimar de acuerdo y devolver al juego directamente cosa que a lo mejor no ocurre porque no tienes nada en el cementerio no tienes esa criatura de coste menor y luego además también hay muchas cartas para exiliar cementerios y todo eso no estoy muy seguro de que esta en esta grajilla salvadora vaya a ser la carta clave para que el mazo de aves sea buena o mazo de clérigos porque no podría ser también de clérigos voladores o algo del estilo bueno el caso es que no me llama demasiado atención esta carta a lo mejor luego estoy equivocado resulta que es la clave y la bomba del formato pero no me lo parece no me parece que no la veo jugable para standard por cierto obviamente todas las raras y míticas son siempre jugables en limitado por una sencilla razón de diseño las cartas raras y míticas son más poderosas que las cartas comunes y poco comunes por diseño están diseñadas así entonces normalmente todas las cartas raras y míticas son muy buenas en limitado la grajilla salvadora no sé no se excluye de ese criterio la grajilla salvadora sería muy buena limitado porque por tres pega tres volando y si además consigues reanimar algo alguna vez pues mejor que mejor no pero incluso aunque no reanimes nunca nada sigues yendo por tres un tres uno vuela que está bastante bien para limitado guardia de la conejera veterano por uno es un guerrero conejo 1 2 que cuando ataque mientras controlas una ficha que ya hemos visto que el mazo de conejos pone muchas fichas así que va a ser muy fácil que tengas fichas en mesa obtiene más dos más cero hasta el final del turno que o sea por uno de maná es una criatura que pega tres obviamente dirás no pero tienes que tener ficha hombre digo yo que si llevo este conejo en mi mazo me habré metido 50 mil fichas para que por uno pegue tres lógicamente o sea y además ya hemos visto que los propios conejos ponen fichas de conejos porque porque los conejos ya lo sabéis se reproducen como conejos y ponen muchas crías no muchas copias vale esta carta es muy buena no digo que vaya a ser un antes y un después en magic porque lo de las criaturas de coste 1 que pueden pegar tres es algo ya de antaño o sea es decir ya lo tuvimos en la primera ocasión con el del ver of secrets si es cierto que el del ver of secrets es una parte muy importante de la historia de magic y lo cambió todo el del ver of secrets creo que esto es peor creo que es peor que un del ver of secrets vale porque el del ver of secrets una vez que se da la vuelta y es un este necesita que controles la ficha para tener para ser un 3 2 que no vuela por eso digo no es es peor que un del ver of secrets pero como digo es una criatura que puede pegar tres entonces como digo es muy 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 buena pero tampoco es que vaya a cambiar no es un nuevo paradigma en el mundo de magic pero esta carta es muy buena y otra otra herramienta más u otra posible criatura más que podría conformar un mazo de conejos competitivo para el estándar muy muy buena esta carta estamos viendo un montón por cierto de criaturas que son de coste uno muchas criaturas de coste uno o de coste uno dos pero sobre todo coste uno me está llamando la atención hemos pasado varias que han parecido me han parecido muy muy buenas y otra más que sumar de las típicas que por uno pegan tres como digo ya ha habido bastantes criaturas que por uno pegan tres pero en su momento volaron la cabeza de los jugadores de magic no bueno guardia de las ortigas por dos es un 3 1 soldado ratón que tiene valentía es decir siempre que sea objetivo de un hechizo o habilidad que tú controlas por primera vez cada turno solamente una vez por turno obtiene más cero más dos bueno si fuese más dos más cero sería más interesante como digo siempre también porque cuánto o sea tú ganas las partidas haciendo daño no haciendo resistencia vale entonces bueno se convertiría en un 3 3 cuando le hagas objetivo de acuerdo por dos por dos de mana un 3 1 ratón soldado empezamos bien puede ser 3 3 al hacerle objetivo y luego puedes pagar uno y sacrificarlo para destruir artefactos o encantamientos pero esta carta es buenísima también es una carta que es buenísima primero dices para el banquillo pero el banquillo está genial es un buen buen anti artefactos y anti encantamientos por dos más uno rompe artefactos encantamientos está razonable no y es un 3 1 mientras tanto pero es que para un mazo tribal ya no ya no sólo de soldados o de ratones o sea es que puede ser de cualquiera de las dos cosas ya no solamente de ratones es que incluso para un mazo de soldados que no sé si seguirá existiendo el año que viene pero para el mazo de ratones del cual estamos hablando esta carta por 2 pega 3 y puede ser un 3 3 a poquito que la puedas hacer objetivo con alguna cosa no y además rompe artefactos o encantamientos muy buena esta carta se va a jugar 100% seguro y no solamente en mazos de ratones o de soldados sino en cualquier mazo tipo white winnie o de banquillo para poder romper artefactos o encantamientos no sé tampoco sé cuántos artefactos o encantamientos va a haber en estándar tras la rotación porque por ejemplo en la rotación perdemos el mazo verde blanco de encantamientos en principio no debería seguir existiendo el mazo verde blanco de encantamientos porque pierde todas sus principales cartas pero bueno seguro que hay algún mazo de artefactos o encantamientos bueno sí que hay un mazo de artefactos y que no rota que es la simic artifacts o simic affinity o como la queréis llamar la verde azul esa de artefactos bueno da igual es muy 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 buena esta carta la guardia de las ortigas otro otro cartonazos en esta colección es que es que todas las cartas son buenísimas que está pasando o solamente las cartas blancas luego cuando lleguemos a otros colores va a ser peor no lo sé bueno invocación estelar por 5 es un conjuro que te permite regalar una carta es decir puedes ofrecer un regalo a un oponente al lanzar este hechizo en qué consiste eso en darle algo al oponente si lo haces ese oponente roba una carta antes de los otros efectos vale le estás por cinco de maná a velocidad de conjuro le puedes permitir al rival que robe una carta extra vale le da de robar al rival una carta extra destruye todas las criaturas vale como como había pocos efectos tipo ira de dios en estándar siguen sacando más que más da si ya hay 8 que más da que haya 8 que 9 no ese es el criterio supongo o sea hace no muchos años en magic en estándar había como mucho un efecto ira de dios que era la propiedad de dios y ya está y de hecho ha habido años en estándar que no había ni siquiera un efecto ira dios que no había ira de dios y ya está bueno pues en los últimos años siempre hay dos o tres pero es que este año hay ocho nueve efectos ira de dios y además en diversos colores aquí más de 89 si cuentas los las iras de dios rojas negras y blancas te salen 10 o 15 bueno pues siguen sacando más por si fuera poco vale si ofreciste el regalo regresa al campo de batalla bajo tu control una carta de criatura que haya ido a tu cementerio de esta manera vale o sea si haces la esta ira de dios matándote alguna criatura tuya además la reanimas disparándose hipotéticas posibles habilidades de entrar en juego o cosas del estilo no bueno carta buenísima esta invocación estelar primero por ser una ira de dios y segundo porque aunque sea dándole de robar una carta al rival tienes la opción de hacerte reanimate a una de las criaturas tuyas que te mates no es que sea no me parece que sea la mejor ira de dios de estándar de las que hay pero es otra más y es mínimamente jugable no pero es interesante como mínimo gerbos alegres por dos tenemos un ciudadano hamster por dos es un 23 siempre que des un regalo robas una carta vale o sea encima si te puedes incluso llegar a montar un mazo de dar regalos dando o sea las cartas que hemos visto que dan un regalo lo hacen porque reciben algo muy bueno a cambio vale o sea cuando uno regala algo no debería ser esperando algo a cambio pero aquí cuando das el regalo te dan algo a cambio bastante bueno pero real gerbos alegres buena carta por dos buenas estadísticas 23 tipo de criatura hamster es el primer hamster que vemos creo no el primer hamster que vemos no sé si va a haber mazo tribal de hamsters pero sí que desde luego puede que algún mazo que lleve muchas cartas de regalar pues aprovechen de estos gerbos alegres eso es potencialmente jugable otra carta bastante interesante luz de destierro esto es un efecto biblio en ring me suena de otras colecciones antiguas cuando la luz de destierro entre exilia el permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente hasta que la luz de destierro deje el campo de batalla vale es el típico típico encantamiento tipo anillo del olvido oblivion ring que tanto se ha jugado siempre que ha estado disponible carta que es cinco estrellas en limitado porque es un removal genérico contra todo lo que no sea tierra y en estándar en estándar hay varios de estos en estándares si lo nos podemos repasarlo hay varios efectos parecidos a esto y prácticamente no se juegan pero bueno esta carta siempre puede llegar a jugarse en estándar cuando se juega esta carta en estándar se juega cuando o hay sinergias con encantamientos o cuando no hay otro removal mejor no o sea puede llegar a haber juego en estándar pues por poder puede llegar a haber juego en estándar aunque yo creo que ya ha quedado un poco obsoleto la nido del olvido para para un formato como ese estándar y se suelen jugar otro otro tipo de removals no más a más habituales bueno líder de guerra de la conejera vamos a ver tenemos aquí un caballero conejo por cierto muchos muchos caballeros aparte de los conejos y los las nutrias o lo que sea bueno o hamsters o lo que sean caballeros también muchos en por 4 es un 4 4 criatura mítica por cierto que cría 2 o sea si pagas 2 más lo cual ya serían 6 de maná a ver seguro que la carta es buena no la he leído pero por 6 de maná seguro que 6 de maná son muchos manás para estándar muy pocas cartas de coste 6 en estándar se han jugado o se juegan tienen que hacer tener un efecto bestial siempre que ataques vale cuando entra en juego no hace nada bueno si si pagas dos más pone una copia de sí misma 11 vale pero tienes que atacar a lo que si tenías criaturas previamente juegas líder de guerra de la conejera atacas con las criaturas que tuvieses previamente y se dispara una de estas dos opciones la que tú elijas creas un token de conejo 1 1 blanco y girado y atacando además con lo cual dispararás otras habilidades de conejos que hemos visto previas y esto lo haces lo puedes hacer pagando 4 se dispararía una vez pero si pagas 6 esto se va a disparar dos veces cuando tal que si la segunda parte es la segunda opción mejor dicho que las criaturas atacantes que controlas obtienen más 1 más 1 hasta el final del turno por cierto puedes elegir por ejemplo primero poner el token 1 1 y luego con la segunda habilidad disparada les das más 1 más 1 a todas las criaturas es muy buena esta carta es decir si hay un mazo tribal agresivo de conejos lógicamente de cuarto turno líder de guerra de la conejera atacas con las otras criaturas y supongo que dependiendo de la situación de la partida vas a preferir el más 1 más 1 a todo o el a todas atacantes mejor dicho o poner el conejo 1 1 que puede hacer disparar otras habilidades de conejos que hemos visto antes muy buena carta y 100% jugable en el mazo de conejos luego ya veremos porque ahora estamos viendo la colección sobre el papel y esto nos ha pasado en otras ocasiones es decir sobre el papel las cartas parecen muy 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 buenas y luego tres meses después no se juegan eso ha ocurrido mucho en magic es una pena que a veces magic es tan exigente tan competitivo que cartas súper molonas como esta líder de guerra de la conejera sobre el papel dice esto es buenísimo y tal y luego resulta que el mazo de conejos es una patraña y no se juega porque te tiran tres o cuatro horas de dios y ya no remonta que puede ser no y como las hay entonces a veces estos mazos se quedan un poco eclipsados bueno pero la carta es buenísima me encanta me encanta y si pagas 6 por ella a fiesta de la espuma pastel de zanahoria por 2 artefacto comida por tanto tiene la habilidad que tienen todas las comidas que es pagar 2 y girarlo y sacrificarlo para ganar tres vidas y la primera habilidad dice que cuando entra en juego y cuando lo sacrificas creas un conejito 1 1 y adivinas 1 me parece muy buena carta muy 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 buena carta porque es un es un 2 por 1 lo hace al entrar en juego y luego al sacrificarlo ya sé que poner un 1 1 no es mucha cosa pero es conejo y hemos visto muchas habilidades que dependen de cuántas criaturas entran en mesa o de tener fichas en mesa y esto hace las dos cosas crea la ficha la tienes en mesa o sea hace dos veces y además tiene un pequeño adivinar 1 que puede parecer poca cosa además es que además es un artefacto mazo de artefactos tipo sacrifice juegas el pastel de zanahoria pones 1 1 sacrificas el pastel de zanahoria automáticamente para cualquier cosa pones otra ficha se disparan habilidades lo puedes sacrificar para ganar vidas también o sea muy buena carta y este pastel de zanahoria evidentemente es una carta que va de lujo en mazos tipo sacrifice de artefactos obviamente con una pequeña salvedad y es que es que es blanco pocos mazos sacrifice blancos de artefactos hemos visto pero bueno si la carta es suficientemente buena o hay otras que acompañan podría ser posible no patas a la obra por 3 conjuro crea 3 fichas de conejo blancas 1 1 muy buena carta muy buena carta si si sale mazo de conejos lo mismo que estaba comentando antes son fichas que pones en mesa conejos que pones en mesa por 3 de mana me parece razonablemente barato para poner 3 tokens 1 1 luego con las sinergias que puede disparar el hecho de poner las criaturas o tenerlas o lo que sea no para ese típico mazo de poner muchas criaturas en mesa no así que sí sí o sea no visto varias sinergias para esta carta para patas a la obra para patas a la obra y para pastel de zanahoria pues que sobre todo lo que estoy viendo es todo el rato en cada carta mucha pose mucha posible y potencial sinergia picamaderos proveedor por 5 es un 3 4 vuela explorador ave vale cuando tú es por 5 de mana un 3 4 esa carta seguro que es para limitado a ver qué habilidad tiene cuando entre al campo de batalla le pones un contador más un más uno a la criatura objetivo que controlas que no tenga la habilidad de volar o sea sí misma no se puede poner el contador más uno más uno así que es pequeñita entre comillas para un coste 5 y le va a dar un más uno más uno permanente a otra criatura que no vuelve cara clara carta claramente diseñada para formato limitado que me parece bueno en limitados o sea es la típica que yo seguro que picaría tranquilamente y para estándar no es o sea para estándar ni para un mazo de aves ni para un mazo tribal de exploradores ni de aves ni de nada de todo eso no pluma del vuelo por 2 encantamiento aura que tiene destello encantar criatura cuando entra en juego robas una carta siempre digo una cosa muy importante de las auras y siempre intento recalcar las auras son las peores cartas de magic vale si hay una carta mala en magic son las auras así que siempre que veis una hora es mala salvo que tenga un texto buenísimo dentro o que tenga una línea que dice cuando entra en juego robas una carta entonces mejora muchísimo pero siempre estás expuesto y es la razón por la que son malas las auras siempre estás expuesto a que te maten la criatura en respuesta en cuyo caso te hacen el 2x1 pierdes la criatura y además también pierdes el aura pero como digo dentro de lo que cabe está guay porque además hay incluso por si fuera poco también tiene destello es decir la puedes jugar a velocidad instantánea la criatura encantada obtiene más 1 más 0 y tiene además la habilidad de volar este encantamiento lo veo razonablemente bueno para mazos de encantamientos tipo tipo encantres o ese tipo de mazos de auras los mazos de auras de otros formatos porque no por el más 1 más 0 obviamente da igual sino por el efecto de robar una carta de entrar en juego y además el dar volar que hace que la criatura a la que le metes los encantamientos pues ya tenga un factor de evasión no es una carta para formato construido vale los mazos construidos normales no van a jugar pluma del vuelo los mazos construidos de auras o de encantamientos podría llegar a ser posible que esto viese juego en ese tipo de mazos no creo que creo que ya con todos los años que han pasado y todas las auras que han sacado ya hay muchas auras que son como esta o mejores pero bueno en formato limitado en formato limitado la veo bastante buena porque no pierdes cartas y según la juegas ya robas carta y lo que da es ese volar que marca muchas veces la diferencia en formato limitado me parece una carta diseñada para limitado interesante no al menos racha de regalo por dos manas blancos instantáneo regalas un pez girado vale es un pez un pez es un pez azul 1 1 girado si si decís regalarle al rival algo no que hace esta carta exilia la criatura objetivo que no sea ficha valiosa por dos blancos instantáneo exilia una criatura objetivo que no sea ficha si hace esto está muy bien si no ofreciste el regalo regresa esa criatura al campo de batalla si no lo haces a es un blink no si no lo haces si no ofreciste el regalo si no le das el tokencito 1 1 al rival entonces la criatura luego vuelve vale exilia la criatura objetivo que no sea ficha regresa esa criatura al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador más uno más uno sobre el comienzo del próximo paso final vale esta carta es buenísima es buenísima porque puedes jugarla por dos manas blancos sin regalar de modo que se convierte en un efecto blink para tu criatura o sea tú puedes usar racha de regalo para salvar una criatura tuya de una de un removal o de lo que sea o bloquear con ella sacarla de juego que vuelva además disparando sus habilidades o sea es un efecto blinqueo para una criatura tuya que además vuelve con un contador más uno más uno o puede ser un removal para el rival de acuerdo para exilia es buenísima esta carta por sólo dos manas blancos exilia criatura directamente por dos blancos esta carta es buenísima tú puedes hacerle blinqueo a la criatura del rival si quieres aunque lo más normal es que es que dejarle un token 1 1 de pez girado es que es es incomparable con la calidad de la carta o sea da igual que le des un pez 1 1 tomado quieres un pez 1 tomada tu cara no importa que le des un pez 1 1 exilia una criatura objetivo por dos manas blancos a veces instantáneo exilia muy importante el concepto exiliar no si no quieres darle el pez por lo que sea y no te interesa lo que sea puedes hacerle blink y quitarte la de en medio también durante un instante no al menos no es muy buena esta carta no esta carta es muy buena qué opináis me parece demasiado bueno no si el blanco está así no quiero imaginarme el color negro es muy buena para salvar tus propias criaturas incluso sí sí es que es es para salvar tus criaturas para blinquear tus criaturas solamente para el por el vicio de cuál van a entrar en juego remover para el rival blinqueo para el rival es una pasada y el token 1 1 que deja o sea cuesta 2 en lugar de 1 pero tiene tiene ese aroma de pacto ex de pacto exile de espadas en guadañas no esa carta buena blanca de removal de toda la vida diréis no pero es que cuesta 2 sí sí pero es que el coste 2 en esta criatura en esta carta hace que sea versátil la puedes jugar de dos formas distintas la puedes jugar como removal o de forma blinqueadora no para tus criaturas es que es me parece buenísima esta carta o sea vaya color blanco me está alucinando respuesta sin gazapos por 4 instantáneo las criaturas que controlas obtienen más 2 más 1 hasta el final del turno y además si controlas un conejito adivinas 2 este tipo de hechizos instantáneos son muy flojos para estándar si esto quisiéramos que fuese jugar en estándar como mucho tendría que costar 2 de mana vale cuesta 4 es un truco de combate que tampoco es la bomba pero es un truco de combate jugable en limitado y de hecho en muchos formatos limitados ese tipo de cartas ya ni siquiera se juegan sanación solamente en un mazo muy específico vale o sea tengo 14 conejos en mesa venga pues si me meto respuestas sin gazapos si llevas un mazo delimitado llenísimo de criaturas te metes puede ser que te metas respuestas sin gazapos pero para construidos ya hemos visto que hay mil formas mejores de topar sanación de la gota de rocío por 3 conjuro regalas una carta es decir puedes darle al rival de robar una carta de su mazo y dice regresa de tu cementerio al campo de batalla hasta dos cartas de que otro objetivo cada una con valor de dos o menos está muy bien es decir devuelve hasta cuatro de coste en total dos criaturas de coste 2 como máximo si ofreciste el regalo en vez de eso regresa de tu cementerio al campo batalla hasta tres cartas que dices esta carta es demasiado buena también no o sea y lo digo también por comparación revisemos cartas que ha habido en estándar en los últimos cinco años ha habido un par de cartas de este estilo y se han jugado pero es que eran eran peores porque creo que las que había no las que sacaron y se jugaron eran de coste 3 igual que esta pero reanimaban hasta dos criaturas que sumasen como mucho entre las dos coste 3 y con esto puedes sumar hasta coste 4 pero es que es más si regalas una carta hace un reanimate de tres criaturas con valor de dos o menos o sea para un mazo de cementerio reanimator de criaturas pequeñas sacrifice wow sanación de la bota del rocío le ha leído bien es así de buena es que me están pareciendo me están pareciendo buenísimas todas todas las cartas estoy leyendo mal todas las cartas todas me están pareciendo buenísimas si a ver lo de regalar una carta es contraproducente lógicamente puedes elegir no hacerlo y son sólo reanimas dos criaturas de coste 2 o menos guau muy buena carta sanación de la gota de rocío encontrará algún mazo tipo sacrifice reanimator cementerio típicas sinergias de ese estilo que hemos visto como digo no me lo invento es que son cosas que hemos visto recientemente en estándar bueno recientemente en los últimos años no vamos a sonar y diente son hay aquí un problema la palabra sonar verdad no lleva tilde la palabra sonar no lleva tilde porque o sí es que parece que es un sonar parece que es el sonar de un murciélago los murciélagos creo que emiten ondas tipo sonar o lo que sea se puede poner sin tilde sonar es que se me suena que sí me suena haberlo haber leído alguna vez lo de que la palabra sonar es una larga se puede poner con tildes ni ya no ah no pues es olvidatorio poner a tilde no está mal escrito hay un hay un error una falta de ortografía en una carta de magic tiene que consultarlo bueno puede ser no sé en cualquier caso anyway alguien en el chat por aquí me lo comente y guay burua muchas gracias por esa donación ojo que para todo lo blanco ficha o pequeño salió este conjuro que se carga todo por dos a el de bóveda no sé qué ahora lo veremos si no creo que ponga no creo que sea un sonar el sonar de las olas o el sonar de no sé qué no por ejemplo la frase no tendría sentido ya más no concuerda con el dibujo el dibujo me están mostrando ondas sonoras lo que es un sonar vamos bueno en cualquier caso por dos instantáneo el sonar hiriente voy a decir sonar sí nada será que monta chavales me he montado yo una película que seguro que estoy equivocado voy a decir voy a leerlo correctamente el sonar hiriente hace cuatro puntos de daño a la criatura atacante bloqueadora o girada objetivo y ganas tres vidas si controlas un murciélago me parece que es un removal razonablemente bueno casi 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 para ser jugable en estándar pero creo creo que como mucho de banquillo por qué motivo digo como mucho de banquillo porque no mata a sheldred entonces un removal que no mata una de las principales criaturas del formato como que pierde mucho pero ya hemos visto antes hablando de murciélagos precisamente que los mazos de murciélagos van de ganar vidas y esto te hace ganar vidas es una cosa que vas a aprovechar el hecho de ganar vidas y hacer cuatro puntos de daño a casi casi cualquier criatura en cuanto esté atacando o bloqueando o que esté girada ya le puedes hacer los cuatro años a velocidad instantáneo parece casi buena para para jugar para ser jugada en estándar y mira si si la mejor criatura de estándar aguantase cuatro vale te diría esta carta es jugable en estándar pero como la mejor criatura de estándar o una de las mejores es el sheldred que aguanta cinco no lo mata ya tengo mis dudas para limitado para limitado es muy buena para limitado es el típico removal bueno instantáneo de coste dos que lo mata casi todo y que además te puede dar vidas y contras un murciélago muy buena carta como digo para limitado y para estándar se queda se me queda ahí un poquitito a medias no bueno talento construcción que tenemos aquí en encantamiento de tipo clase se han sacado y clases también en esta en esta colección vale por dos encantamiento de tipo clase dice gana un nivel como un conjuro para agregar su habilidad a vale si las cartas de tipo clase eran estas claro vale entonces cuando el talento lo primero que hace vale según lo juegas cuando el talento construcción entre en juego creas una ficha de criatura muro blanca 0 4 con la habilidad de defensor ya hubo un encantamiento de tipo clase en su momento no era a lo mejor no era de tipo clase pero sí que hubo un encantamiento que por dos crea un 0 4 era una saga según entra en juego crea un 0 4 vale los mazos de control ya están frotándose las manos sólo con ver esta primera parte nivel 2 como subes al nivel 2 pagando un mana blanco siempre que uno o más permanentes que no sean criatura ni tierra que controlas entre en el campo de batalla pones un contador más uno más uno sobre la que otro objetivo que tú controlas vale o sea lo primero que hace es crear un una criatura 0 4 que no puede atacar no bueno por poder puede atacar pero no hace daño porque pega pero o sea crea una criatura que es defensiva y luego el segundo nivel crea algo que es hacer crecer tus criaturas que es como un poco contradictorio no tiene que entrar uno o más permanentes que no sean ficha ni tierra que controlas entonces lo hará cada vez no vale a partir de cada vez no y además es sobre la que tu objetivo controlas vale y luego ya si pagas 5 lo subes al nivel 3 cuando esta clase alcance el nivel 3 regresas la carta de permanente objetivo que no sea criatura ni tierra de tu cementerio al campo de batalla que cartas de permanente no son criatura ni tierra planes walkers otros encantamientos y batallas no me dejo algo fuera bueno y artefactos claro hace un renemí de artefactos y de nivel 3 no sé es que me parece un poco contradictoria permanentes que no sean ni criatura ni tierra varios a decir y le pone contadores más uno más uno una carta a criaturas pero no te permite poner criaturas para disparar la habilidad la veo como un poco contradictoria en sí misma y luego al final la parte del animator que es la más interesante la de coste 5 te ha costado 2 más 1 3 más 5 8 en total llegar a ella no la veo esta carta no la acabo de ver ni siquiera para un mazo de control supongo que habrá opciones mejores que esta no me acaba de no me acaba de convencer si con con fichas no de tesoro y de pista como dice tema en el chat podría ser una opción pero pero bueno talento cuidados no la veo jugable como digo no no la veo clara la primera carta que digo que no es jugable que no es buena no que no es buena para ningún formato y nada en particular creo talento cuidados por tres tenemos aquí otra otro encantamiento de clase gana un nivel como un conjuro si tienes que hacer la velocidad de conjuro es lo que quiere decir para agregar su habilidad para entonces primera habilidad según lo juegas tiene siempre que una o más fichas que controlas entran al campo de batalla robas una carta vale será un conejo ya no es dando la idea de que es para mazos de conejos que ponen muchas fichas o lo que sea bien esta habilidad sólo se dispara una vez por turno vale o sea que robas de forma muy limitada y tienes que poner fichas en mesa para conseguirlo vale nivel 2 pagando un mano blanco cuando esta clase alcance el nivel 2 creas una ficha que es una copia de la ficha objetivo que contras vale evidentemente es para un mazo de fichas esta carta es primera habilidad cuando entran fichas robas segunda habilidad creas fichas que son copias de fichas tercera habilidad pagando cuatro manas más las fichas que control las fichas de criatura que controlas obtienen más dos más dos vale tres de maná y uno cuatro y cuatro ocho manas en total me parece que es buena carta esta carta no no me parece nada mala porque efectivamente como habéis comentado en el chat y al cabo fichas tesoros y pistas también así tesoros pistas son fichas de comida también por cierto es muy fácil de crear fichas tesoros pistas lo que sea tal la juegas por tres vas a robar una carta adicional es un poquito lenta es que jugarla por tres es el problema no como que llegan un turno que sea un poquito tarde para ella luego hay que pagar solamente uno y luego otros cuatro bueno la veo razonable la veo razonable para un mazo de fichas quien sabe si hay un mazo de fichas potente con con esta carta y luego el más dos más dos a todas tus fichas puede ser bastante bastante bueno así bueno ya veremos temporada de la madriguera por cinco conjuro elige modos hasta usar un máximo total de cinco garritas nuestros son como garras dibujadas puedes elegir el mismo modo más de una vez estas cartas sí que las he visto vi una de ellas y creo que no era la blanca creo que vi otra de otro color si no me estoy equivocando y marric gracias por esa raíz por cierto dejando que a pegar un traquito aquí a mi monstre y vamos a ver entonces tienes un conjuro de coste cinco que te da cinco garritas que puedes gastar como quieras me gusta la idea que esto es como ir a la tienda vas a la tienda tienes cinco euros de acuerdo y la bolsa de patatas vale un euro la bolsa de pipas vale un euro la bolsa de almendras vale dos y la bolsa de anacardos vale tres euritos como te quieres gastar tus cinco euritos es eso vale tienes cinco euros como todos gastas pues por un euro puedes elegir el mismo modo a no pero me dijo por un euro creas una ficha de criatura de conejo blanca uno uno vale por dos exilias un permanente objetivo que no se atierra su controlador roba una carta cuidado que roba carta del oponente si dices esta pero un exilio un permanente me parece suficientemente buena y la tercera opción regresas un permanente de coste tres o menos de tu cementerio al campo de batalla con un contador de indestructible vale no puedes hacer las tres cosas tienes que elegir como máximo dos sano con máximo pero no puedes elegir las tres cosas eso nunca las tres cosas pero puedes elegir cinco veces la primera o dos veces la segunda y la primera o la segunda y la tercera guau creo que la carta cada una de las habilidades por separado no es que sea la bomba pero como puedes elegir las múltiples veces y puedes hacer diferentes combinaciones en función de lo que por ejemplo puedes poner dos tokens uno uno y luego además hacer un reanimate a un permanente de coste tres o menos de tu cementerio la carta es buena creo que exiliar permanentes que no sean tierra aunque sea dándole cartas al rival es bastante bueno no creo que es bastante bueno puedes puedes hacer es que puedes hacer tantas combinaciones de cosas que la veo buena la carta es buena bastante jugable para estándar y además os voy a decir que no solamente es buena para un mazo de criaturitas o lo que sea sino para cualquier mazo que tenga permanentes de coste tres o menos la va a poder aprovechar e incluso algún mazo de control no exilias permanentes y le das de robar cartas al rival pero te has quitado dos permanentes de en medio con una sola carta no te puedes quitar un permanente está bien me gusta temporada la madriguera la veo la veo versátil y útil no sea no se puede pedir mucho más a una carta de ese estilo coste 5 que es un coste razonable yo creo que esa carta se va a jugar en estándar testigo del ciclo lunar por cuatro es un dos cuatro clérigo y murciélago vuela y vigilancia siempre que ganes o pierdas vidas da igual gana más uno más cero vale el mazo de murciélagos que estábamos comentando empieza a cobrar vida vale porque hemos visto que el mazo de murciélagos las sinergias que había eran cuando perdías vidas o cuando ganabas vidas perder vidas es fácil ganar vidas es fácil y esta criatura crece cuando ganas o cuando pierdes vidas ahora pensémoslo bien es suficientemente buena para estándar por cuatro de maná 124 que se hincha con vuela y con vigilancia tengo mi duda tengo mis dudas y esto es lo que criticamos siempre de lo que hablamos tanto del power level de magic no de cómo ha ido subiendo el power level de magic y a día de hoy una criatura de este estilo ya te planteas si es jugable o si no es jugable yo yo creo que es jugable vale es jugable es potencialmente jugable debería ser jugable pero creo que no se va a jugar ese es el miedo que me da porque seguro que hay opciones mejores más baratas con un impacto más automático en la partida es cosa de problema de esta carta que no tiene impacto en la partida es un bicho que juegas pagando cuatro y ya el siguiente turno cuando ataques si ganas o pierdes vidas pues bueno a lo mejor pega tres a lo mejor pega cuatro pongamos que pega cinco tampoco es tan importante que una criatura por cuatro de maná acabe pegando cinco no es para tanto vale no es una carta para estándar es para limitado ahí me he dado cuenta vuelo y vigilancia si esta carta por sí misma ganase o perdiese vidas ya está ya sería buena porque ya habilitaría las sinergias del mazo pero como no genera nos genera sinergias ni habilita cosas del mazo ni nada por el estilo no es el murciélago que estás buscando para no hacer murciélagos para limitado es una bomba para limitado esta carta por cuatro de maná dos cuatro vuela vigilancia ya sería jugable vale pero es que además puede crecer bastante trampera ratonera por tres es un 3-2 con destello soldado y ratón y que tiene valentía es decir siempre que sea objetivo de hechizo o habilidad que tú controles la primera vez cada turno giras la criatura objetivo que controla un oponente vale típica criatura que hace girar bueno que gira otras criaturas para quitarlas como bloqueadoras de en medio o para que cuando te vayan a atacar antes de que te ataquen se las giras al rival cosas del estilo carta que es buena en formato limitado clarísimamente diseñada para formato limitado y que no es jugable en estándar y lo digo siempre también si alguna criatura o alguna carta hace referencia a bloqueadoras a girar criaturas o cosas del estilo generalmente son cartas que están orientadas a formato limitado que es el formato en el cual ocurren más esas fases de combate donde es relevante si giras o no giras una criatura y ese tipo de cosas y en estándar o en los formatos construidos en general precisamente eso es es la última cosa que importa en una partida de estándar o de construido en general si se gira no se gira una criatura o si se bloquea no se bloquea que puede que alguna partida de estándar se gane por eso pero pero como no es algo muy importante en las partidas o no es el momento crucial de las partidas se tiende a no jugar esas cartas tienen un impacto muy muy limitado trazadora de estrellas por 4 3 1 vuela clérigo y murciélago vale otro murciélaguito más al comienzo de tu paso final si ganaste o perdiste vidas este turno miras las cuatro primeras cartas de tu mazo puedes mostrar una criatura de coste de 3 no de fuerza 3 o menos de entre ellas y ponerla en tu mano y el resto en el fondo vale el problema esta carta es para limitado porque es muy cara por 4 y solamente es un 3 1 vuela nada más ahora bien la habilidad es buena la habilidad es decir esta trazadora de estrellas es una carta creo que es mejor que el testigo del ciclo lunar porque el testigo del ciclo lunar es solamente un bicho que vuela pero esta la trazadora es un bicho que vuela y que pega lo mismo que el testigo esta pega 3 de base pero tiene ventaja de cartas una ventaja de cartas que es muy posible que se dispare la mayoría de los turnos en un mazo de murciélagos delimitado pero para construido para construido no porque es muy cara para ser solamente un 3 1 vuela a pesar de la ventaja de cartas habrá otras formas de obtener ventaja de cartas en el color blanco bueno y última carta del color blanco que parece un dibujo de colección de magic de los años 90 si me dices que esta carta en la tregua del alba es una carta de yo que sé de alianzas o de foreign empires o de dark o algo así me lo creo por 2 instantáneo regalas una carta que ya hemos explicado varias veces cómo funciona tú y los permanentes que controlas ganan anti-maleficio hasta el final del turno si ofreciste el regalo los permanentes que controlas también ganan la habilidad de indestructible hasta el final del turno bueno típico instantáneo que por 2 da indestructible no da anti-maleficio y si regalas carta además de indestructible creo que es una carta jugable siempre las cartas de o sea siempre hay en estándar alguna carta de protección que se juega y esta es razonablemente buena razonablemente buena por el anti-maleficio a todo a ti y a todos tus permanentes por solamente 2 a velocidad instantánea lógicamente a velocidad instantánea porque si no sería muy mala si no fuese a velocidad instantánea y puede dar también indestructible regalando una carta al rival carta jugable carta jugable que probablemente veamos quizás de base menos pero de banquillo la vamos a ver bastante seguramente en muchos mazos y con esto terminamos el color blanco de bloom borrow y os puedo decir en mi opinión que lo que hemos visto del color blanco es una de las mejores colecciones de la historia de magic de las más poderosas con más variedad y más versatilidad en las cartas que he visto y además creo que lo consiguen el ser una de las mejores colecciones de la historia solamente el color blanco lo que hemos visto hasta ahora lo consiguen simplemente con muchas criaturas muchas criaturas muchas sinergias y cosas así divertidas yo creo que o sea me parece además el diseño muy bueno de las cartas no he visto así ninguna carta que digas que desastre diseño a veces pasa pero no en esta colección todas las cartas me han parecido bastante útiles y bastante incluso me atrevería a decir balanceadas removals de todo tipo criaturas más poderosas pero justas muy 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 bien